Estamos en otro capítulo de pasándonos Brawl Stars y estamos muy muy cerca de la 100.000K Entonces en este video vamos a estar pusheando los últimos trofeos con los modificadores de Bob Esponja Porque aquí hay una estrategia que te da trofeos gratis Estamos en una racha de 15 victorias como tengo a Chino y a Bobby a mi izquierda Entonces encima de eso no va a ser tan complicado ganar Tenemos a dos proplayers, traen un Bob Esponja y al Patricio Estrella, el dúo perfecto Estamos jugando este combo de poco doble tanque que es imposible de matar Consigues demasiadas curas, demasiado daño y nada Entonces bienvenidos a otro episodio más, vamos a estar llegando a la 100.000K Otra meta que vamos a conseguir el día de hoy Y el poco lo vamos a estar subiendo un poco más de trofeos porque simplemente son copas gratis Y antes de comenzar con las partidas los invito a suscribirse al canal y a dejar un like a este video para seguir trayendo más contenido Y no se pierdan esta serie en donde nos vamos a estar completando el juego subiendo todo a rango 35 Sin nada más que decir, vamos con las partidas Ya empezaron los madrazos y se acaban de matar al Chino Tengo que agarrar este cubo Vamos a activar la hipercarga No, ya tenía otra curación Y bueno, con este combo solo hay que estar curando a mis compañeros Chino metió gol Ok, mataron al Bobby A ver si se va al Chino, se pela o no se pela Va a saltar el Crow Y esto no creo que sea gol Bobby va a defender Ok Vamos a curarlos Aquí vamos a hipercarga también Y el Chino se acaba de ir Eso ya es gol Ok, siguiente partida Un poco de mal comienzo Se murieron nuestros dos compañeros Pero tengo un super Se va con la Yaki Que diga esto su super Vamos a curar al Chino Me acabo de quemar los copies Eso por accidente Vamos a curarlo más Y sacamos otra super Volvemos a sacar Igual no pasa nada si me quema Porque yo consigo Super de solo curarme Y curar a mis compañeros Entonces está bien que te hagan mucho daño Y que hagan daño a tus compañeros También no viene tan mal Porque pues Así puedo sacar más super Más cubos Como ven saco otra super Gadget Estamos cerca de otra super Y esto va a ser gol Ok Listo Flores Estamos en 1345 con el poco Nos quedan 25 copas No 15 copas Perdón Nos quedan 15 copas Empezamos otra vez con lo mismo Vamos a curar a nuestros compañeros El Bobby ya se fue hasta arriba Loco Aunque no voy a llegar hasta allá Igual ¿Cómo no se murió? ¿Cómo no se murió? Como ven Esto es muy sencillo Simplemente El Primo y el boss Se meten como unos desquiciados Sacamos hipercarga Los volvemos a curar Y ya Y ya está Y así es el combo gente Así es el combo Si tienen esto a nivel 3 Las hamburguesas a nivel 3 Ya están Ya están ser por servidos Son copas gratis No duró nada No duró nada La partida Y así en estado Las partidas No han durado nada Básicamente duran muy poquito 18 de racha Y estamos A una sola partida De las 100 mil copas Última partida Vamos a ponernos modos serios Porque si no Vamos a empezar una tilteadera Ok Buen comienzo ¿Está uno FK o soy yo? Está FK el Frank Ok ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ok Cuidado igual Cuidado igual Porque los bots De la nada Se ponen bien peligrosos Loco Ok Uy No vieron esa super No vieron esa super Todavía es un bot El Frank Y tiene todas las gemas Ok No sé para dónde se fue Matamos ese bot Y básicamente Ya estuvo Falló el escudo Y Últimas dos gemas Listo Qué increíble Igual Me esperaba una partida Más complicada Pero pues Salió un bot Salió un jugador RFK Y listo Con eso Tengo la 100 mil K Subimos como 6 mil trofeos En alrededor de Dos semanas Creo Cuando empecé Esto de pasarme Brawl Stars Estaba como En 94 mil trofeos Y hoy Llegamos A la 100 mil K Que no estuvo Tan complicado La verdad Este camino Estuvo bastante Tranquilo Y vamos a seguir Pusheando Porque no Hemos acabado Nos faltan Muchos rangos 35 Así que No se pierdan Esos videos Vamos a seguir Pusheando Hasta completarnos Todo el juego Y ya las tenemos Aquí 100 mil K Igual no hay En el camino De trofeos Pues no aparece Pero ya lo tenemos En el perfil Se ve bastante chulo Se ve bastante chulo Hasta aquí el video De hoy gente Antes de terminar Les agradecería mucho Si pudieran dejar Un like Y una suscripción Para apoyar al canal Y poder seguir Trayéndoles más contenido Y skins regaladas En mis publicaciones Recuerden que abajo Están todas mis redes sociales Para que me vayan A seguir Los dejo con unas partidas En 100 mil trofeos Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!